¡Ew! ¡Mmm! ¡Es muy sucio! ¡Elige uno! ¿Ah? ¿Y el espejo? ¡Mmm! ¡Malo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Es un espejo? ¡No, no, no! ¡Es muy pequeño! ¡Tengo que comprar uno nuevo! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Ew! ¡Mmm! ¡Es muy sucio! ¡Ew! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Es todo mía! ¡Ahora ya no tomarás mi espejo! ¡Se ve tan pequeño desde afuera! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Quiero un espejo! ¡Ah! ¿Qué necesitas? ¡Muestra lo que tienes! ¡Elige uno! ¡Wow! ¡Bonita! ¡Voy a llevar este! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Soy vieja! ¡Mmm! ¡Yo quiero ser bonita! ¡Sí! ¡Eso vieja! ¡Ah! ¡Lapiz labial! ¡Hecho! ¡Ahora estoy muy mejor! ¡Este es un mal espejo! ¡Necesito devolverlo! ¿Tú otra vez? ¡Sí, otra vez! ¡Me diste un espejo malo! ¡Dame uno nuevo! ¿Otro espejo? ¿Y una crema de mano? ¡Mira lo que tengo! ¡Ew! ¡Oh! ¡Da un miedo! ¡Dame un espejo nuevo! ¡Elige! ¡Este sí! ¡Ah! ¡Dame dinero! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sólo espera! ¡Uy! ¿Tú otra vez? ¡Me diste un espejo malo otra vez! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Quizá un spray para la cara! ¡Serías verde! ¡Como yo! ¿Ah? ¿Como tú? ¡No, no, no! ¡Dame un espejo! ¡Ajá, ajá! ¡Tomaré este ahora! ¡Ah! ¡Otro vez! ¡Ya no quiero tu espejo! ¡Bolsa con dinero! ¡Nastia! ¡Ah! ¡Artem! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Bolas de dulce! ¡Wow! ¡Bolas de dulce mágicas! ¡Los quiero! ¡Elige! ¡Los quiero todos! ¡Tengo dinero! ¡No necesito dinero! ¡Vas a adivinar! ¿Adivinar? ¡Ok! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí! ¡Magia, magia! ¡Lo intentaré! ¡Un momento! ¡Mira, Nastia! ¡Ah! ¡Quiero rojo, este y rosa! ¡Ok! ¡Cierra los ojos! ¡Ok! ¡Comencemos! ¡Y si te pago! ¡Tengo mucho dinero! ¡Por favor! ¡No quiero tu dinero! ¡Cierra los ojos! ¡Elige! ¡No se puede elegir! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Me gusta el rosa! ¡Ok! ¡Rosa! ¡Dulces bolas mágicas! ¡Gracias, Artem! ¿Y la magia? ¡Cómelos, cómelos! ¡Wow! ¡Me gusta el rosa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es verdadera magia! ¡Sí, sí! ¡Magia! ¡Quiero más! ¿Uno más? ¡Ok! ¡Yes! ¡Focus, focus! ¡Elige uno! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Dame una bola mágica roja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Me gusta mucho el rojo! ¡Quiero otro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Amante de la magia! ¡Let's go! ¡Elige uno! ¡Naranja! ¡Sí! ¡Me encanta el naranja! ¡Quiero el naranja! ¡Sí! ¡Mmm! ¡So delicious! ¡Mmm! ¡Ya no quiero más esta ropa! ¡Quiero un arcoiris! ¿Qué quieres? ¡Mmm! ¡Arcoiris! ¡Mmm! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Lo quiero! ¡Arcoiris no! ¡Es mío! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Soy una mariposa! ¡Ah! ¡Es sirena! ¿Qué hago, Garten? ¡Ayuda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Bye, bye!